Un par de años de calentismo y ya me veo de marineros Me voy a enfocar en mi abuelito y 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 me voy a enfocar en mi abuelito Me han prometido que me regalo la bicicleta Cuando termine que me dejes con la vecina Porque si no pido de mis padres se me cabrea Y al verbo tiraba la foto que hay que hacerse un repostaje Ya se viento el columpio de la foto y el paisaje Y mi madre con la pata peleando se ha encontrado Y yo no sabrá de nunca haberlo nombrado Y me estoy dando ya, quedan mis padres Y mando en el barco un montón de letras Hay que pagar el mejor restaurante Y me voy a enfocar en mi abuelito y me voy a enfocar en mi abuelito Y yo no sabía de la pata peleando se ha encontrado Y me voy a enfocar en mi abuelito y me voy a enfocar en mi abuelito ¡Y me quedan todos los reviertos! ¡Gracias por ver el aplauso!